...los representantes de siete colegios de profesionistas para demandar el esclarecimiento de la muerte del arquitecto Leobardo Magaya Edo, quien perdiera la vida en un asalto, un asalto que ni siquiera iba dirigido contra él, sino contra un hospital en donde se encontraba casualmente. El Colegio de Evaluadores, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles, los profesionistas de Irapuato y el Colegio de Médicos y Veterinarios convocaron a una rueda de prensa para hacer públicas sus posturas. Ahí Pedro Hernández, representante del Colegio de Profesionistas, planteó lo siguiente. El presidente de la Barra de Abogados, yo también lo hemos vivido, abogados, ahora los arquitectos, agrido ingenieros, y ahora quién sigue de nosotros, si nos dedicamos principalmente a trabajar por nuestra familia, y que realmente eso siempre ha sido, vivir con nuestra familia, trabajar, para tener una cuestión económica mejor. Pero nosotros no nos dedicamos a delinquir, pero sí nos está pegando. Y sí a las autoridades, las exhortamos a que tengan más, mayor eficiencia dentro del trabajo que se está llevando a cabo. Saúl Ruiz, del Colegio de Arquitectos, criticó duramente las declaraciones del alcalde panista Sixto Cetina. Escuchemos. A pesar de que no existe delincuencia en la ciudad, o que Irapuato es una ciudad segura, se me hace una verdadera irresponsabilidad. Creo que si hacen falta acciones para poder controlar nuestra ciudad, en el sentido de la delincuencia, pues entonces la planeación no se está dando como debe de ser tampoco. Si no existe el personal adecuado para protegernos, pues hay que invertir en tecnología. Simplemente como eso. Si no podemos crecer, como alguien decía, en tener un policía para cada uno de nosotros, lo cual se me hace una voluntad. Para Alfonso Ortega, el presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción, la inseguridad afecta ya también la economía. Estas son sus palabras. Los empresarios civiles, uno de esos personales, también acribillado al salir de una institución bancaria, y bueno, ahora nos toca a un compañero arquitecto. Creo que es importante resaltar que, pues bueno, como ciudadanos y como hombres de trabajo, pues estamos aquí desarrollando nuestra vida, nuestra actividad a través de nuestro negocio, de nuestro trabajo con nuestras familias, con nuestros hijos, y pues lo que queremos es un lugar tranquilo para vivir y desarrollarnos. Entonces, ahorita estamos muy consternados, y yo creo que sí es un llamado general como ciudadanos a que esto se haga de la mejor manera, que se busque a los responsables, que se apegue a derecho y que esto no suceda en nuestros municipios. Cixo Cetina, el alcalde, también dio su visión de las cosas. Dice que la seguridad es su principal preocupación en torno al caso del arquitecto Magaña Edo. Ya dice que es responsabilidad de la Procuraduría de Justicia esclarecerlo. Escuchemos al alcalde, quien además le da otro espaldarazo a su director de seguridad pública. Sí, le he pedido al director de seguridad pública que esté al pendiente hoy en esta situación que se vive, de este hecho ocurrido, más allá del general, todos los que ocurren, pero en particular de este que dé el seguimiento y el apoyo a la Procuraduría para que puedan esclarecer esta situación.